Veamos, veamos el tema del día. El tema del día es el siguiente, ¿no? Las medidas de protección que hay que verificar en todo tablero eléctrico contra los choques eléctricos, es decir, las medidas que van a tender a proteger a las personas animales domésticos y de cría, como dice la norma, pero bueno, personas Dos medidas que hay que verificar. Una es la medida contra los contactos directos y otra medida contra los contactos indirectos. ¿Cómo evitar que una persona sufra un choque eléctrico por cualquiera de esos dos contactos eléctricos? Un contacto directo es cuando una persona sufre un choque eléctrico, les cuento, un choque eléctrico se define en el VEI como el efecto fisiológico del paso de la corriente a través del cuerpo humano. Ese es un choque eléctrico, es el efecto fisiológico. Le di una patada, quedó pegado, por ejemplo. Ese es un efecto fisiológico. Patada o quedó pegado, si quieren, se lo digo más técnicamente, tetanización, contracción involuntaria de los músculos, como quieran llamarlo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay otros efectos que produce el paso de la corriente por el cuerpo del hombre o de la mujer. Pero acá cuando hablamos de seguridad eléctrica solamente damos énfasis al efecto fisiológico. Choque eléctrico es el efecto fisiológico. Electrocusión es justamente un choque eléctrico mortal. Bien, esa es la diferencia entre una y otra. Bueno, un contacto directo es un choque eléctrico en ausencia de defecto. Miren muy bien. ¿Dónde está? Choque eléctrico en ausencia de defecto. ¿Cómo es en ausencia de defecto? Acá hago un paréntesis y en esta palabra. Defecto. Los conductores que nosotros empleamos en las instalaciones tienen parte conductora de cobre y un aislamiento básico de PVC normalmente, ¿no? ¿No? Bueno, si se daña, se pierde, se altera o destruye ese aislamiento básico se denomina defecto simple. Es decir, defecto simple o defecto es la pérdida del aislamiento básico. Guarda que digo aislamiento, ¿no? No digo aislación. Son cosas totalmente distintas. Aislamiento es el material. Por eso digo, se perdió el aislamiento. Es decir, se perdió el PVC, se dañó, se destruyó, se quitó. Aislación es el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pérdida del aislamiento técnicamente se define como defecto. Y un contacto directo será un choque eléctrico en ausencia de defecto. Es decir, no es que las barras que están acá se han dañado su aislamiento sino que están desnudas por alguna razón y expuestas. No hay una falla, no hay una falla. Imaginen ustedes una columna de alumbrado público que en el arranque tiene una caja de inspección. No sé si la vieron, aquí están en las plazas. Esa caja de inspección tiene dos tornillos, uno y dos. Esa caja de inspección sirve para la transición de la canalización subterránea a la otra, ¿no es cierto? Que viene, digamos, subterráneo, ingresa a la columna, ahí hace la transición y continúa hasta la lámpara, digamos. Esa es una caja de transición. Esa caja de transición tiene una tapa, ¿no es cierto? Que son dos tornillos, normalmente se pierde esa tapa y ¿qué sucede si se pierde la tapa? Quedan los bornes, los bornes ahí expuestos porque los bornes, como una barra, no tiene aislamiento, ¿no es cierto? Son las barritas de cobre ahí están, o los bornes de cobre. Entonces, puede acercarse a un niño, sin conocer, toca. ¿No es cierto? Normalmente la caja esa de transición va a 30, 40 centímetros del piso. Bueno, eso es un choque eléctrico por contacto directo se llama. No hay una falla, que se haya perdido la tapa, no es una falla, ¿no? Guarda.